... Hola, bienvenidos al programa del Club de Buen Beber... ...esta vez desde una entrañable esquina... ...en el barrio porteño de Palermo Sojo... ...en lo que fuera un almacén hoy convertido en bodegón clásico. En el programa de hoy, conversamos con quien más sabe sobre Terroarse en Sudamérica... ...Pedro Parra. Descubrimos Appellation, la nueva línea de vinos de Altos Las Hormigas. Celebramos el cumpleaños de Reina Batata, de una forma muy original. Conocemos los primeros resultados de Zucardi Investiga. Acompañamos a Elizabeth en la presentación de su guía Los Buenos Vinos Argentinos. Saboreamos el estilo López, clásico, tradicional y centenario. Y como siempre, informes, novedades y nuestros vinos recomendados del mes. Bienvenidos al Club del Buen Beber. Hola Leo, bienvenido a Buenos Aires. Me acuerdo que la última vez nos vimos un día caluroso y con sonda en esa bodega que me encantó. Hicimos unas degustaciones, pero no estaba este vino que presentaron hoy en Buenos Aires... ...y que saldrá en estos días, ¿no? Nosotros dentro de lo que es el proyecto Terroar, que hablamos mucho esa vez... Sí, sí. ...dentro de nuestra... tratar de buscar lo que es una nueva dimensión del Malbec. La línea Apelación es el resultado del esfuerzo de todo este trabajo. Es una línea que nos gusta mucho, que interpreta lugares distintos dentro de lo que es Mendoza. Los vinos de Apelación son hechos sobre suelo calcario. Y el primero que tenemos nosotros es el 2009, que está recién, hoy por hoy, listo para poder ser tomado... ...dentro de su complejidad, ¿no? del desarrollo. Bueno, yo estoy encantada de probar este estilo de vinos porque hay demasiados vinos fotocopias. Hay demasiados, sobre todo, demasiados Malbec idénticos. Con esa fruta roja, esa cosa medio dulce. Es un estilo, yo creo que la gente a medida que va aprendiendo, que va desarrollando el paladar... ...va buscando cosas más interesantes. Es como que uno parte tomándose un café, quizás con tres cucharadas de azúcar... ...pero termina tomándose un expreso con mucha más personalidad, con carácter. En cambio acá sería azúcar y además madera. Por suerte la gente creo que está abandonando un poco la madera. Nosotros en algún momento tomamos una determinación de un estilo de representar suelos... ...y tratamos de sacar cosas que homogenizan el vino. Y sacar un poco lo que es la sobremadurez fue lo primero. Luego movernos hacia madera que sea más que nada madera neutra. Nosotros le decimos que es para evolucionar el vino y no para otorgarle carácter a madera. Son vinos que son más arriesgados, con más carácter, con más personalidad... ...y eso es lo que buscamos en el Malbec, llevarlo un poquitito más arriba. Yo ahora vengo llegando justamente a Estados Unidos, que estuve tres semanas allá... ...y la pregunta, esa era la pregunta, me decían, ¿por qué voy a probar otro Malbec más si yo ya conozco el Malbec? Y es precisamente porque se ha producido mucho de esta fotocopia, donde la gente cree que ya conoce lo que es el Malbec... ...y quizás muchos ya no se identifican con esa fruta, esa sucrosidad o esa sobremadurez... ...que es el carácter de mermelada. Y la verdad es que cuando probábamos los vinos, sobre todo pasándonos a la familia del Calcario... ...la gente decía, bueno, este es un vino que yo no me hubiera imaginado que se podía hacer de Malbec... ...y la verdad es que probándolo a ciegas quizás no hubiera pensado nunca que era un Malbec... ...pero la mineralidad sí le da un carácter al vino, le aumenta la complejidad... ...y para nosotros está muy relacionado con lo que es la estructura en boca, con lo que es el tanino en boca. Darle un peso a la boca que el Malbec no tenía. Esa estructura te permite llevarlo a otros tipos de platos, por ejemplo, a otros tipos de comidas... ...a otros tipos de maridajes. ¿De situaciones? Claro. Es fresco, es un vino fresco. ¿Sabés qué me gustaría en este momento para combinarlo? Un fuet catalán, ese salame o una chistorra navarra picante... ...y si no, una salchicha criolla con pimientos asados... ...pero clama por algo bastante gustoso, un poco graso y un poco picante. Sí, porque va muy bien, sí, absolutamente, va muy bien con la electricidad esa que tiene al final de la boca. Y unas empanadas mendocinas. ¿Por qué no? Siempre, ¿por qué no? Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Reina Batata, 10 años haciendo divertido y original lo cotidiano. Empezamos hace 10 años con la idea de tener vajilla original. Para el hermosojo estaba arrancando y dijimos, bueno, nada, la verdad que está buenísima la decoración... ...pero vayamos a la cocina también, que comer sea algo divertido. Y así empezamos dibujando platos, vajilla divertida. Empezamos con los platos cuadrados cuando no existía, dándole color. Con mucha pasión y amor. Nosotros siempre decimos, con fe de que es mi marido y mi socio, que el corazón de Reina Batata es... ...originalidad, simpleza, divertido, que te alegre la vida, ¿no? Siempre pasa lo mismo, que vienen las clientas y nos dicen... Ay, pero vine a comprar una copa y me estoy llevando algo para mi suegra, para mi hermana, para mis hijitas... ...porque la verdad que encontrás de todo y esa es la idea, digamos, que haya para todas las edades... ...para todos los gustos, que todos se sientan cómodos. Hoy estamos presentando una nueva línea de platos, ilustrada por Fernanda Cohen, una ilustradora y amiga. Con Fernanda nos conocemos hace mucho, dijimos, estaría buenísimo hacer algo juntos, ¿qué podamos hacer? A nosotros nos encanta cómo trabaja ella. Bueno, y acá está, estamos felices, nos encanta. Estamos presentando la colección Reina René, que es una colección que sacó Reina Batata hace unos años... ...y la volvemos a reeditar, ambos con más trayectoria, tanto Reina Batata como yo como ilustradora. Y son chicas, chicas con delantales, en una paleta limitada de negro y naranja, muy festivas, muy frescas, muy divertidas y muy elegantes a la vez. Es muy reina, es lindo, es divertido, es original, es simple. Lo divertido de esta tarde es que aún se está haciendo la vidriera en vivo, que siempre es muy entretenido verme tanto dibujar como pintar con papeles. Yo hago collage, así que es muy entretenida la escena visual de ver cómo una vidriera se desarrolla en vivo y en directo. Para nosotros es un placer acompañar Reina Batata, ya que creo que compartimos la misma propuesta. Ofrecemos siempre algo diferente, algo novedoso, algo versátil, como en este caso los espumantes de María Codorniú. En este caso María Codorniú Extra Brut. A la vida hay que celebrarla siempre y está bueno, tenés un plato adelante y lo mirás y es lindo. Four Seasons Hotel Buenos Aires, el número uno. Los lectores de la prestigiosa revista Travel and Leisure eligieron este año al Four Seasons Hotel Buenos Aires como el preferido de Argentina, Central y Sudamérica. Todos los años la publicación realiza una encuesta anual entre sus lectores para elegir los mejores hoteles de negocios del mundo. Con algo más de 95 puntos sobre 100, el hotel obtuvo el puntaje más alto de su categoría y a nivel mundial quedó en el sexto puesto. Este reconocimiento llega como coronación a una renovación del hotel que finalizó este año y que costó 49 millones de dólares. Estas son las noticias del mundo del beber. En esta ocasión recomendamos espumante Grandante Brut Nature. Este espumante es elaborado bajo el método Champenois, es decir, segunda fermentación o toma de espuma en botella. Las variedades que utilizamos son Chardonnay en un 50% proveniente de viñedos de Agrelo, Luján y el otro 50% Pinot Negro provenientes de Tupungato. ¿Por qué Chardonnay Pinot Negro? Porque lo que buscamos es en el Chardonnay que aporte el volumen, la frescura y la redondez al vino y el Pinot Negro le aporte el carácter, la personalidad y la longevidad en el tiempo. Porque este espumante estuvo 24 meses sobre borras. Al haber estado 24 meses sobre borras, el color de este producto es un amarillo con reflejos dorados. Una espuma persistente de burbujas pequeñas, producto de su fermentación lenta y a baja temperatura. En la nariz encontramos aromas terciarios, tales como pan tostado, mieles y notas florales debido al Chardonnay. En la boca es un espumante complejo, redondo, de mucho volumen y gran complejidad. Ideal para acompañar comidas tales como pescados, mariscos y quesos blandos. Este producto se está lanzando junto al 90 aniversario de la bodega. Es una partida limitada de 4.300 botellas. Para expresar el mensaje de un terroar, es necesario conocerlo en detalle. Hoy estamos presentando un poco los ensayos de investigación y desarrollo que hacemos. Yo empecé en la bodega en el año 2009 con el área de investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo se ha transformado en un, yo lo llamo más revolución y desarrollo. En un área generadora de nuevos conceptos, de nuevas ideas dentro de la bodega. Y la idea de hoy es un evento diferente, un evento algo nuevo. Vamos a probar, a ver cómo sale. Pero la idea es mostrar un poco cuáles son las líneas sobre las que estamos investigando. Investigación y desarrollo en la bodega tiene tres objetivos. El primero es generar conocimiento para toda la bodega. El segundo es se vinifican todos los vinos de alta gama de la bodega. Y el tercero, solo trabajan chicos jóvenes que se han recibido de ingeniero agrónomo o de enólogo. Entonces es un poquito el jardín de infantes de la bodega. Pensamos que en el futuro todos los enólogos de la bodega tienen que salir de esa área. Somos unos defensores de que lo futuro a comunicar es el lugar. Como premisa fundamental, la búsqueda de identidad, la búsqueda de unicidad. Pero creemos que para expresar ese mensaje de ese lugar es necesario trabajar en el detalle. Desde momentos de cosecha, desde formas de vinificarlo, desde diferentes tipos de suelo en una misma finca. A través de años venimos trabajando en esto. Y hoy la idea es, va a ser divertido y va a ser la verdad que una propuesta completamente nueva, mostrar qué es lo que estamos haciendo hoy en Investigación y Desarrollo. Fundamentalmente trabajamos sobre manejo de viñedo. Cosas que hacemos en el viñedo, cómo impactan en el vino. Hoy por ejemplo vamos a hablar un poco de momentos de cosecha. Que son cosechar en diferentes momentos, cómo impacta eso en el estilo del vino. Otro tema que vamos a hablar es de la vinificación con racimos enteros. En vez de descobajar, como se usa en algunas zonas del mundo, ir poniendo racimos enteros. Para ver cómo el escobajo, que es el raqui, el palo del racimo, cómo impacta en una vinificación. Otro tema es, misma finca, mismo cuartel, una superficie muy chica, dos tipos de suelo muy diferentes. Cómo impacta el suelo poniendo climáticamente en las mismas condiciones. Entonces, este año hemos hecho 20 ensayos en la bodega y hemos hecho 132 microvinificaciones. Entonces la idea de lo que traemos hoy es un resumen. Son 3, 4 ensayos, pero para mostrar cuál es la profundidad con la que estamos trabajando. Básicamente nos hemos focalizado en el Valle de Uco, porque el proyecto de investigación y desarrollo está focalizado en Zucardi. El 90% de las uvas de Zucardi vienen del Valle de Uco. Entonces, la finca dentro del Valle de Uco, sobre donde estamos trabajando mucho, sobre la consulta y alta mira. Y a partir de investigación y desarrollo, lo que ha pasado es que investigación y desarrollo ha sido modificadora o transformadora dentro de la bodega. Hoy vinos como Tito Zucardi, vinos como Aluvional. Este tipo de conceptos nacieron dentro de investigación y desarrollo. O sea que por eso te digo que más que investigación y desarrollo, es revolución y desarrollo. Filoxera. Con este nombre se conoce la enfermedad provocada por un insecto parásito que ataca a la vid. Es originaria de América, pero en la segunda mitad del siglo XIX, provocó en Europa una gran plaga que destruyó casi todos sus viñedos. En la actualidad, la mayor parte de las cepas europeas son injertos en un tronco americano resistente a la filoxera. La nueva guía. Bodegas tradicionales, pequeñas bodegas, vinos de autor y mucho más. Estamos en el Hotel Four Seasons, Hotel Buenos Aires, en el Salón Blas. Es una noche muy especial. Elizabeth, que es una gran amiga, presenta su guía de vinos. Y para nosotros es una de las más prestigiosas de la Argentina, por todo lo que ella sabe. Y poder hacerlo en estos salones que acabamos de inaugurar. Así que estamos felices de abrir las puertas para Elizabeth y todos sus amigos bodegueros. Realmente es mucho trabajo ser una guía. Esta es la séptima que hago con Editorial Vocación. Está nominada entre las mejores guías del mundo. Estoy encantada. Acabo de saberlo hoy, así que la felicidad, imagínate. Catamos 60 vinos por semana. Quizás la parte más difícil es que después hay que escribir todo eso. Trabajo por tercer año consecutivo con Págenes, nos llamamos Bárbaro. Cuando pase fue a París, que ahora está allá por un año. Me ayudó Rodrigo Calderón, que también es uno de los mejores sommeliers de Argentina. Muy contento de estar en la presentación de Elizabeth Checa aquí en el Four Seasons. Un evento fantástico, lleno de gente amiga, colegas. Grande chef, ¿sí? Muy feliz. Yo estoy participando por segunda vez en la guía de Checa. Mi función era la de ser asistente de cata, programar las catas. Fueron cuatro meses de mucho trabajo. Catamos arriba de alrededor de 600 vinos. Uno aprende muchísimo y es un placer. Estamos, bueno, como desde hace muchos años, acompañando a Elizabeth siempre en su guía. Es una muy buena recomendación de alguien que está ligado a la industria hace tantos años y que conoce vinos de todo el mundo. Muchas opciones y creo que de muchas bodegas para disfrutar y para que el consumidor pueda aprender más y disfrutar más de esta noble bebida. Bueno, vinieron todos los periodistas. Además hay cosas riquísimas hechas por Gafuri. Esta noche tenemos unos sándwiches de ojo de ife madurado 45 días. Vienen con una mayonella de chimichurri. Después tenemos unos langostinos al ajillo. Un hummus belapne, que es un hummus con un salteado de carne especiada, con pan pita. Y después tenemos una selección de quesos argentinos para acompañar este festejo que es presentar esta guía. Y bueno, es una ayuda para elegir vinos a la hora de comprar en la vinoteca, en el restaurante. Este año, además de las bodegas tradicionales, puse muchas bodegas nuevas. Las bodegas de autor, en vinos un poco diferentes, porque debo decir que en la Argentina no hay más vinos malos. Así que yo podría recomendar todos. Lo que pasa es que hay muchos que son demasiado parecidos. Y ahora me parece muy bien haber explorado en vinos que por ahí no están en las góndolas de los supermercados. Pero están en vinotecas y bueno, que los busquen. Y en las cartas de los restaurantes. Los restaurantes se dedican cada vez más a descubrir enologías nuevas. Hoy, con Altos Las Hormigas, el recomendado es Colonia Las Liebres, Reserva 2011. 100% bonarda, originaria de la zona de Ugarteche. Esta bonarda es un vino que apunta a una identidad de terroir que tanto queremos respetar. Por eso se deposita el vino, luego de la fermentación alcohólica, en grandes fudres de roble francés, de 3.500 litros, sin tostar, para darle redondez al vino. Y le permiten a la bonarda tener esa identidad que tanto se busca. Esa fruta, esa persistencia en la boca, esos taninos elegantes de por sí que tienen la bonarda. La bonarda es una variedad muy argentina. Es la segunda uva tinta más plantada de nuestro país. Y es una identidad de lo que nosotros llamamos la vitinicultura argentina. La bonarda es un vino fácil, sin complicaciones a la hora de gustar y maridar con comidas no tan complejas en su elaboración. Siempre se asocia a cocinas italianas, quesos, fiambres, pastas. Y bueno, es para disfrutarla. El Pinot Gris es un clon mutante de la uva Pinot Noir. Se distingue de esta por el color de sus vallas, de un azul normalmente más grisáceo, lo que da motivo a su nombre. Los vinos producidos con esta uva varían en color desde un amarillo dorado intenso al cobrizo. En boca son redondos, frescos y equilibrados. Antes de servir los vinos producidos con Pinot Gris, se recomienda decantarlos para apreciar totalmente su complejidad. Bodegas López, 115 años de un estilo inconfundible. El estilo nuestro es un estilo muy particular, hasta casi una moda, porque la mayoría de las bodegas dejaron de ser tradicionales. Nosotros nos quedamos en algo tradicional, nos quedamos en algo clásico, en vinos añejos, en vinos con madera, con tiempo. Hoy nosotros seguimos utilizando los toneles de gran tamaño, de más de 5.000, 10.000, 15.000 litros. ¿Por qué? Porque en esos toneles nosotros le podemos dar el tiempo que necesita el vino para una maduración, para un añejamiento, para lograr vinos redondos, equilibrados, fáciles de tomar. Lo fácil es que cuando vos te sentás en una mesa, entre dos personas te tomás una botella de vino rápido. Entonces eso es un poco lo que nosotros buscamos, hacer que el vino sea fácil y que se tome fácil. Nuestra premisa fundamental es mantener la calidad, mantener las subas propias, de viñedos antiguos, de poca producción, con lo cual podemos tener un equilibrio en los vinos a través del tiempo, de poder mantener un clásico vino, un mismo estilo. Vamos a celebrar nuestros 115 años de vida. Estamos trabajando ya la cuarta generación. Son muchos años que llevamos en la espalda y que tenemos que recordar a nuestros fundadores, a nuestro bisabuelo, a nuestro abuelo, a nuestros padres que han trabajado con tanto cariño y con tanto ímpetu en la bodega. Sí hemos lanzado a lo largo de años vinos distintos, varietales, como la línea Casona López, o más jóvenes y sin madera, como la línea Acero. Pero en definitiva, nuestro corazón está en el Montlleno, en el Chateau Vie, en el Rincón Famoso, en el Clásico López, e incluso hasta en el Vasco Viejo. Y eso lo mantenemos a rajatablas. Es algo que lo defendemos a capa y espada y que lo vamos a mantener en el tiempo. Como cada mes, la revista El Gourmet te trae la mejor información sobre la actualidad gastronómica, consejos, eventos, recomendaciones y lo nuevo en materia de comidas y bebidas a nivel internacional. Además, el espacio exclusivo del Club del Buen Beber y Palabra de Checa, la deliciosa sección de Elisabeth. Vinos con origen marcado y sin maquillaje, el camino de altos en las hormigas. Pedro, bienvenido a Buenos Aires. Gracias. Nos vimos por última vez cuando presentaron el proyecto Terroir. Ahora viniste a presentar una ampliación del proyecto Terroir. En el 2010, lo que nosotros queríamos hacer era comunicar lo que estábamos empezando a hacer. Era más idea que vino. El sueño iba más rápido que el líquido. Y ahora casi estamos... La tienes más clara. Mucho más clara. Yo creo que lo primero que uno busca cuando va hacia vino con el origen más marcado y con un trabajo un poco más jugado en el riesgo. Yo siempre he pensado que si a toda la gente le gusta, algo está mal hecho. O sea, uno siempre tiene que tener preferencias y gustos. Y lo que uno hace al jugarse un poco más y al mostrar un poco el origen de forma bien pura, es que desenmascara un poco el maquillaje, el perfume y todo eso y sale lo que es. Y si la mitad de la persona de la gente no le gusta, para mí está muy bien. Claro, porque si no, lo contrario, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Y además, si en muchos años más, no sé si 20, no sé si 40, 50, que se diga, bueno, no un Malbec, que se hable de un Vistaflores, de un Hualtalarín, como se hable de un Borgoña... Es un tema conceptual. Afortunadamente y desafortunadamente ese tema genera mucha pasión. Algo que es fundamental es lograr valorizar un lugar. Y primero para eso hay que tener lugar. Y después de tener lugar hay que tener los líquidos que permitan valorizar el lugar. Yo creo que hoy día lo que está ocurriendo en Mendoza, y que está ocurriendo en Sudáfrica, en Chile, está ocurriendo en todos los lugares, se está empezando a descubrir esos lugares. Y se están empezando a valorizar de una forma mejor o peor, pero eso ocurre. A mí lo que me da casi vértigo es que en una misma finca haya tanta diferencia del suelo que los misterios del suelo irrumpan de ese modo, ¿no? Eso es lo lindo de la geología. Una vez, yo me acuerdo, un viticultor en Chile se burló mucho de mí porque yo hablaba y le decía, para mí la unidad de terroir tiene que ver con 0,3 hectáreas. Y generó bastante ruido esa frase que alguna vez yo tiré. Pero la realidad es que, por mi trabajo de consultoría, yo creo que soy una de las pocas personas en el mundo que le toca ver tanto terroir, tanto suelo, tantas raíces. Y creo tener una percepción de lo que es la realidad en la variabilidad geológica. Y la variabilidad geológica es de 0,3 hectáreas. Más allá de 0,3 hectáreas, la cosa cambia. Y cuando cambia, cambia la madurez de la uva, cambia la madurez del tanino, cambia la tipicidad del tanino, estamos en otro producto. Por lo tanto, ¿quién está dispuesto a trabajar con esa fineza? Los franceses, sin duda, porque la ley de herencia hizo eso. La ley de herencia en Francia hace que cuando un padre fallece, la propiedad se divide y después se vuelve a dividir. Y terminamos en Borgoña con gente que tiene 5 hileras acá, 20 hileras allá, 30 hileras acá. Y cada hijo empezó a vinificar y encontró que era diferente, que era mejor. Y eso generó en los últimos 100 años una tendencia que hace de la Borgoña algo tan fantástico. Si nosotros hoy día tomamos un productor que puede tener 50 hectáreas en Altamira y le aplicamos 10 generaciones con la ley de herencia, vamos a terminar con puros micro terroir de Altamira, donde vamos a terminar con muchos vinos y muchos vinos diferentes. Y ahí este es mejor, este es peor, y entramos en esa lógica. Yo me imagino el mundo del vino del año 2100, como va a ser esta cosa. Pedro, te felicito. Gracias. Chincha. Por tus subsuelos. Y rocas que dan vuelta por todos lados. Y rocas y tizas. Gracias por acompañarme en este programa del Club del Buen Beber. Hasta la próxima. ¿Querés que la mire a ella? ¿Querés a vos? Perfecto. No, 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 va. Vámonos. Dice muchas preguntas en mi potera. ¿Sigo? No. Ah, ok, ok. Vamos de vuelta. ¿Hacemos otro? ¿Puedo empezar de vuelta? Estoy como un poco trabada. Corta, corta, porque... ¿Listo? Listo. Perfecto. Muy bien. ¡Gracias! 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 Amén.